TRIPULACIÓN ASEGURACIÓN A PARASTERRIZAS Señoras y señores, aterrizaremos en unos instantes. Para garantizar su seguridad y la de los demás pasajeros, deben poner los respaldos en posición vertical, guardar y asegurar las mesas, además de mantener abrochado el cinturón de seguridad hasta que la señal luminosa se apague. También pedimos que apaguen y guarden sus computadores. Dispositivos pequeños deben ser sujetados o guardados en el bolsillo del asiento. Muchas gracias. TRIPULACIÓN A PARASTERRIZAS TRIPULACIÓN A PARASTERRIZAS TRIPULACIÓN A PARASTERRIZAS TRIPULACIÓN A PARASTERRIZAS de los bloques que se componen de tres filas simultáneamente. Cuando el avión se detenga no se levanten de sus asientos y retiren su equipaje de mano. Suelen el llamado para desembarcar y sigan las instrucciones de la tripulación en cabina. Atención, por todas las razones para desembarcar y sigan las instrucciones de desembarcar y sigan las instrucciones de desembarcar. Oficuncionado en la ciudad de Eugenio, es un tema que estájeando en trains de desembarcar y sigan las instrucciones de desembarcar en la ciudad de Eugenio. La ciudad es el que nos queda. Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video